Tenemos en la línea la licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Perla Gómez Gallardo, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Licenciada, Perla Gómez, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tomes la llamada Al contrario y saludos también a su auditorio Que ya tienes doctorado también, licenciada Sí, bueno, doctora en Derecho por nuestra alma mater de la UNAM Pues muy bien, te felicito realmente, yo tenía que, habías hecho ya la maestría También en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México Y me congratulo que ya tengas esta especialidad, el doctorado, ¿no? Sí, gracias, qué amable El tema del día de hoy, sin lugar a dudas, es de Rubén Espinosa El asesinato del compañero periodista, reportero gráfico, fotógrafo Y del activista también que fue asesinada en el mismo lugar que él Esta activista Nadia Vera del Movimiento 132 ¿Qué opinión te merece a ti como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Estos hechos y las declaraciones que hace el procurador del Distrito Federal? Bueno, antes que nada, y en el momento en que tuvimos conocimiento de los mismos Giramos nuestras medidas precautorias a la Procuraduría Precisamente para que se iniciaran conforme al protocolo de feminicidios Que está vigente en la propia Procuraduría Y conforme al perfil del fotoperiodista que también fue privado de su vida En la línea de investigación de libertad de expresión Aquí lo más importante es, antes que nada, en un clima De condena a las agresiones al ejercicio de la libertad de expresión Que se prevalece en nuestro país Y en el contexto de que el fotoperiodista venía saliendo de Veracruz Uno de los estados con mayor violencia en contra de periodistas Y un nivel de impunidad en cuanto a la persecución de estos crímenes Pues es muy delicado que en su momento, estando en la Ciudad de México Se dé este multihomicidio Donde vemos cuatro mujeres De lo cual obliga a una perspectiva de género en la investigación Vemos un activista Y vemos un perfil de fotoperiodista Que obliga, justo en las diligencias e investigaciones A tener estos enfoques de manera muy clara Sin menoscabo de las otras líneas que pueden abrir Tal suerte que en ese momento fue esa situación El acercamiento también a los familiares Para darles atención psicoemocional Y el inicio de nuestra parte de una queja de oficio Que le emitía la Cuarta Visitaduría Que maneja temas de periodistas y mujeres Para estar dando seguimiento puntual A las acciones que lleve a cabo la Procuraduría ¿Tú percibirías una persecución política de alguna manera? En este contexto no hay que descartar nada Lo más importante es justo Que se vayan agotando cada una de las instancias que corresponden Que se abran todas las líneas sin descartar ninguna Y que haya, por ejemplo, en el caso de libertad de expresión Pues el que se documente qué venía trabajando el fotoperiodista Qué pretendía presentar A qué interés estaba afectando con su trabajo Porque justo en función de cada línea que se vaya agotando Habrá mayor claridad para estar en condiciones de saber Si hubo una conexión Pero siempre que hay una agresión a un periodista Se presume en primer lugar que esa es su libertad de expresión Salvo que haya otros elementos Que en su momento, derivado de las investigaciones Que estamos también pendientes Pues podremos determinar en qué contexto se dieron estos lamentables hechos Fíjate, doctora Perla Gómez Gallardo Que yo siempre me he manifestado en contra de que se crean Fiscalías especializadas y comités especializados Para investigar, por ejemplo, los delitos o crímenes En contra de los periodistas ¿No se deberían perseguir todos los delitos Que se cometen en contra de las personas y de la sociedad? ¿Qué han hecho ustedes, por ejemplo, en materia legislativa? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha propuesto? Y en materia de derechos humanos Para que realmente quienes habitamos en esta gran ciudad de México Nos podamos sentir seguros Mira, de entrada ya es efectivamente uno de los grandes reclamos El que no haya impunidad cuando se comete algún tipo de delito Pero justo en este debate Y es válido plantearlo El hecho de decir por qué leyes especiales Es más bien que estas leyes efectivamente son excepcionales Vivimos en un país donde lo lamentable Es que necesitamos leyes en particular Para defensores, para periodistas Porque no se están garantizando las condiciones Y más que un privilegio o una diferenciación Lo importante es las funciones que cumplen en su ejercicio periodístico Un periodista al momento en que hace su labor No solo es un derecho de persona en su libertad de expresión Sino es un derecho social a saber de toda una comunidad Que recibe su información En una sociedad democrática Por supuesto que todas y todos deben tener las mismas garantías Pero desafortunadamente Y al clima de urgencia que está prevaleciendo Por la violencia en nuestro país Vemos que un sector que se está haciendo vulnerable Es justo el de periodistas Que documentan y tratan de hacer llegar la información a la sociedad De ahí que, siendo estas leyes O estas fiscalías y medidas Que se han tratado de implementar para ser más eficaz Que no necesariamente ha sido así Es justo el argumento Del por qué se tiene que decir de esta manera Lo ideal y efectivamente es Que simplemente se permita que cada quien pueda ejercer sus derechos No está pasando así Vemos que el Estado de Veracruz es el Estado más violento Para el ejercicio del periodismo en el país Y que el nivel de impunidad es tremendo De ahí la importancia ahora en nuestra ciudad Que haya un mensaje muy claro En la investigación que se esté llevando a cabo En las perspectivas que se tienen que abrir De los enfoques, protocolos y demás situaciones Justo que permitan tener claridad sobre este hecho Pero sobre todo que no propicien bajo ningún esquema la impunidad Doctora, te saluda Juan Carlos Zárraga Doctora, realmente el sacar leyes especiales Pues bueno, tienen un carácter preventivo ¿No sería más urgente que cada que existe un señalamiento De que hay amenazas hacia algún periodista La autoridad actuara de manera preventiva Por ejemplo, poniéndole seguridad? Es justo lo que indigna en este caso De cuando hemos detectado Que cada vez que ha habido un periodista desaparecido O muerto Es que previamente recibió una amenaza ¿Qué nos está pasando institucionalmente A los estados, a los gobernadores Como responsables de ganar las condiciones El que tenga que seguir Presentándose casos de estas características Indistintamente de las investigaciones Que tengan que llevar a cabo Justo es el reclamo y la indignación generalizada De que otra vez, de nueva cuenta Se tiene a una persona que se le priva de la vida Y que ya había reportado amenazas Y que no ha habido mecanismos efectivos De prevención y de condiciones Aquí sí debe ser un costo más amplio Por omisión, en el mejor de los casos De las autoridades que no propician condiciones Para que conserven Y fíjense al nivel que estamos haciendo Conserven su vida Ya ni siquiera su libertad Porque terminan estando en el exilio Y de ahí la importancia De ver qué mecanismos se están implementando A nivel federal La ley de defensores y periodistas Que está por publicarse aquí en la Ciudad de México Que esperemos que sea una cuestión Que permita funcionar Pero lo que vemos una y otra vez Es justo que no se han logrado Mecanismos eficaces Que eviten que después de una amenaza Se prive de la vida A la persona que lo denunció Creo que esa es la parte más delicada E indignante Y de ahí la importancia De que también se vea Ese contexto de amenaza Que tenía el periodista Para ver qué tanto hay vínculo o no Sobre lo lamentable Ahora de que no esté con nosotros Doctora Perla Gómez Gallardo El derecho a la vida Es el principal bien tutelado Por el Estado Y si este Que es el primero Porque si no hay vida Pues no hay nada más Si no Este no es Defendido Como Como principio básico ¿Qué es lo que se tendría que hacer Con esos funcionarios Que por omisión No están Cuidando la vida No sólo de los periodistas Sino de los ciudadanos ¿Hay alguna instancia En la cual ustedes Desde Derechos Humanos Puedan hacer que haya Una consecuencia Para estos malos servidores? Pues nosotros justo En las evaluaciones Que hacemos Cuando emitimos Las recomendaciones Cuando en su momento También hacemos Informes generales Propuestas generales También Ya lo que tratamos de dar No solamente es una situación Donde al haber alguna víctima Tengamos que pronunciarnos Por una violación grave Sino ver en política Pública integral Las acciones Que se tienen que llevar a cabo Desde sobre todo En nuestro caso Una visión De derechos humanos Justo en ese sentido Lo que ha sido desafortunado Y más En más de una década Que llevamos De recuentos Cada vez más escandalosos De agresiones Al periodismo El que no ha habido Realmente Un costo Político O una exigencia De la propia sociedad Que tiene que hacer Cada vez Pues generar Esa indignación Justo de lo que se está viviendo Y de reconocer La importancia De la labor Que hacen Las y los periodistas En nuestro país Mucho pasa Por políticas integrales Por coordinación Por voluntad política Pero tener mensajes Cada vez más grave En el sentido De que no se ven Que las medidas preventivas Sean eficaces Y que en el nivel De impunidad Está a una situación De que en las propias Fiscalías especiales Los expedientes Llevan ya lustros Y no hay un resultado De un probable responsable Por lo menos O condenas eficaces Que manden un mensaje De que en este país No se debe tocar A nuestros periodistas Esa es la preocupación Precisamente Y como institución Cuando documentamos Los casos Cuando mandamos Las alertas Cuando se generaron Los diagnósticos Son insumos Que finalmente tiene A la vista La autoridad Y también los seguimientos Que puedan propiciar El que las investigaciones Se lleven como corresponde Para que no se mande El mensaje de impunidad De ahí la importancia Que en este caso Como ya lo hemos requerido Se abra la investigación Se garantice La seguridad De los familiares Y estaremos muy atentos También de que acciones Se esté llevando a cabo La Procuraduría Para la probable responsabilidad De quien sea señalado Con el debido proceso Que debe prevalecer Y sobre todo Ya ante la sociedad El mensaje De que no va a haber Impunidad en esta ciudad Cuando pase algo Tan tremendo Como un multihomicidio De estas características Pues mira Te agradezco muchísimo Doctora Perla Gómez Gallardo Presidenta de la Comisión De Derechos Humanos Del Instituto Federal El que nos hayas Dado estas palabras Y me gustaría Que nos permitieras Darle seguimiento A lo largo de la semana Cómo van evolucionando Y se van dando Las cosas Si nos los permites Claro que sí Y más bien Es agradecimiento A la apertura Para poder estar Con este caso De interés público Informando de las acciones Que estemos documentando Al respecto Muchísimas gracias Al contrario Es la doctora Perla Gómez Gallardo Presidenta de la Comisión De Derechos Humanos Ahí tiene Son delitos Que no podemos dejar Impunes Puede estar Telegio De las acciones De la Comisión De la Comisión Gracias.